Alrededor de las 3 de la mañana se solicita la presencia de bomberos en uno de los hiper que se encuentra en el sector del centro sobre la calle Soberanía precisamente por un principio de incendio en un sector del mismo que se trataba sobre un pequeño taller de mantenimiento de los distintos elementos o maquinaria que posee el hiper para su funcionamiento normal en el cual por el personal de seguridad que se encontraba de guardia en ese horario detecta un principio de incendio, hace las primeras maniobras para poder controlar la situación. Al arribo de bomberos ya había sido controlado parcialmente por el personal de seguridad, se realizan los distintos trabajos para poderlo extinguir y en el lugar solamente se ven afectados algunos elementos y alguna herramienta que se encontraban en ese pequeño taller y parte de la estructura del edificio por la cantidad de humo y polvo químico que se utilizó para extinguir el principio de incendio. Se estuvieron haciendo algunas observaciones y hubo un pequeño problema con algún elemento eléctrico que quedó en funcionamiento por algún descuido o quizás normal funcionamiento en el mismo y bueno, por algún desperfecto eléctrico generó el principio de incendio.